La Dirección General de Educación Escolar Indígena fue creada por la Ley 3231 en el año 2007 e instalada el año siguiente. Esta ley reconoce y garantiza el respeto a la existencia de la educación indígena y obliga a la creación de una educación escolar indígena pertinente y acorde a las necesidades de los pueblos. La ley establece que la Dirección General de Educación Escolar Indígena debe contar con dos instancias muy importantes. Por un lado, el Consejo Nacional de Educación Escolar Indígena, donde están representados todos los pueblos. Por otro lado, las áreas de educación escolar indígena, las cuales son las instancias de participación de los diferentes pueblos, a través de las asambleas donde tienen participación directa la gente en las comunidades. La educación indígena es muy importante, pero no importa la familia, sino que es muy profesional, sino que es muy profesional, sino que es muy profesional. La educación indígena es un rifle que también es un material de la c faculty, sino que es muy profesional depende de ajustes de la creación weil la gente aprende o para bordar. Pero es unciendo de aprendizaje porque Alt organizar primero con los padres de los niños junto con los profesores de la escuela, a hablar para que puedan enseñar. Mi profesión es cartintero y pintor, evanista. En vez de enseñar trabajos en cartintería en la escuela, me enseño como maestro, como profesor. Enseñar trabajo en cartintería es muy parecido a la educación. De ninguna manera se me pensaba por una receta, pero alquiló a Chihuahua porque es aquí un pequeño estudiante agropecuario. Hay que tener una comunidad, todas las comunidades, no solamente esa comunidad. Logré que todas las profesores fueran bachilleros como yo. Hicimos a la par tres cosas. Enseñamos bien todo lo que pudimos, nos capacitamos, nos profesionalizamos. Logramos para que pueda tener la fuerza un mascoi como mascoi en la escuela. En las escuelas indígenas se les dé más apoyo, ayudarle más en la parte cultural, derechos indígenas. Que ahí empiecen a conocer los chicos, lo que era antes, la tierra que perdimos. No, 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 no. el nombre de la escultura. Salimos a los ancianos fuera, para escapar a la profesora, por rescatar. Esta vez ya los ancianos viven las cosas, y están poniendo los mozos antiguistas fuera. Ese fue uno de los motivos más que nos impulsó, que había necesidad de abrir la escuela acá en nuestra comunidad. Para mantener la cultura. No lo hemos perdido ahora, lo llevamos en nuestro corazón y en nuestra mente. Todo lo aprendido uno no se olvida fácilmente. La Codirección General de Educación Escolar Indígena, que se ha ganado de comer en el pueblo indígena de Paraguay, que fue en 2013-2018. ¿Qué es lo que se llama? La ley 3231-07.